Jugador de selección, actualmente en el fútbol de Italia, Gastón Ramírez puede venir a jugar al fútbol sudamericano. Atención, está todo muy avanzado, está todo muy avanzado para que Gastón Ramírez se desvincule de la Sampdoria y llegue al fútbol brasileño para jugar en gremio, contrato por tres temporadas. Esto no está cerrado, pero sí están avanzadas las negociaciones para que, por un lado, Ramírez se desvincule del equipo italiano, pueda llegar a gremio antes del fin de semana, el equipo brasileño lo anunciaría recién después de que pase la prueba médica. Reitero, está muy avanzado.